¿Y qué fue del capo de Jalisco para el que trabajaba? Miguel Quintanilla, principal protector de la señora Acero. Se autoproclamó su padrino cuando ella inició en el negocio de lavado de dinero. ¿Continúa operando? No estamos seguros. Lo que sabemos es que al caer Sara, su relación con el cártel de Cali se debilitó y ya no pudo seguir abasteciendo el tráfico de sustancias ilegales a los Estados Unidos con la misma efectividad que antes. ¿Cómo que mataron a Montero? Pero está seguro, es una noticia confirmada. Bueno, hasta que se confirme la noticia, nadie se mueve de sus puestos, nadie se raja y esperan instrucciones, ¿estamos? Dale pues. Corremos peligro. Pues no sé, Josefina. Pues sí, de verdad, está muerto. Y sobre todo si lo mató el gobierno, vas a tener que llevarte a Filipito de Salvador a nuestras casas de seguridad en Medellín. Alista todo para el traslado. ¡Ah, mira! ¿Qué pasó, huerco? Se andaba corriendo la noticia de que te había cargado el payaso. Efectivamente, Quintanilla. Mis hombres ya están buscando el cuerpo de mi hermano para darle a Cristina a Sepultura. Híjole, Briseida. Pues, cuánto lo lamento, de verdad. Ahora sí que mi mamá ha sentido pésame. Pues, nosotros queríamos mucho a tu hermano, era una gran persona. Sabemos quién se lo echó para írsela a cobrar. Yo no te estoy llamando a ti para que me des tus condolencias. Ni tampoco para que me ayudes a averiguar quién mató a mi hermano, porque para eso yo tengo mis hombres. Yo solamente te estoy diciendo, te estoy llamando para decirte que hasta hoy tu cártel y el mío tuvieron negociaciones. No, 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 no me puedes hacer esto, Briseida. Tu hermano y yo teníamos un pacto. Espera, es que yo a vos no te tengo que dar explicaciones de absolutamente nada. ¿Entendiste? Lo único que te digo es que mi hermano y yo últimamente no teníamos la misma visión del negocio. Y mira, 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 mira cómo terminó. Por huevón terminó muerto. Mira, Quintanilla, lo único que te quiero decir es que si vos y tu familia se quieren quedar aquí en Colombia después de estas 24 horas, se quedan acá, pero bajo tu cuenta y riesgo. ¿Entendiste? Por favor, dime qué está pasando. Pues, es de Echadona Montero. Yo la Briseida se quedó con el negocio. Pues, nos quiere sacar de la jugada. No, mejor dicho, ya nos sacó. No, pues, vámonos pa' México, mi hija. ¿Cómo? ¿Pero a México? Si por lo menos supiéramos que Salvador no corre peligro allá. No seas ilusa, Josefina. Sí, en cuanto ponga un pie en México, Salvador, se la van a cobrar la gente del Teca porque Sara los denunció. Entonces, ¿por qué? Pues, nos tenemos que regresar porque aquí vamos a estar peor. Aquí la seguridad se nos acaba en unas horas. Y entonces no nada más Salvador, aquí todos vamos a valer gorro. No queda de otra. ¡Gracias! 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 Y lo que siguió fue un sanguinario enfrentamiento con el cártel de Tijuana, que terminó por debilitar el poder del cártel de Jalisco. ¡Gracias! 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 Fue cuando empezaron los narcobloqueos por parte de la gente del Teca. Allí murieron muchos inocentes, inocentes que no tenían nada que ver con esa guerra. ¡Acasio! Por fin nos vamos a ver las caras, Teca Martínez. Cuidado, señora. Esto no me pinta nada bien. Estoy hablando, Teca. Teca. ¿Estás sordo o qué? Teca. Es el Whiskas. El Comal. Y el Niebla. La carnicería. Así es como se debe acabar con gente pendeja, descuartizándola. Yo te voy a enseñar con mi cártel a que no te vuelvas a meter a mi plaza. Atentamente, el Teca. Pues ahora me va mi venganza. Nada más que acuérdate que los muertos son los únicos que ven el final de la guerra. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.